Estas vacaciones visita Papalote Renovado. Saca tu lado más creativo en el laboratorio de ideas. Descubre cómo una idea puede cambiar el mundo en Dream Big 3D en la megapantalla IMAX ADO. Y observa las estrellas con Elmo y sus amigos en un cielo, un mundo en el domo digital City Banamex. Ven a divertirte haciendo y aprendiendo solo en Papalote Museo del Niño. Toco, juego y aprendo.